Pasando Jesús Pasando Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba cuando de pronto Apareció un hombre detrás de él corriendo diciendo Maestro, maestro, maestro mi hija está enferma Mi hija está enferma veis, sánale, sánale El maestro le dijo vamos Y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo Un principal de la sinagoga de aquellos tiempos Jesús caminaba Jesús predicaba y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba cuando de pronto ¿Quién le ha tocado? ¿Quién le ha tocado? Pero maestro, maestro si es la multitud que te aprieta y tú dices ¿Quién te ha tocado? No, yo siento que alguien me ha tocado ¿Quién me ha tocado? Preguntó nuevamente el maestro ¿Por qué poder y virtud ha salido de mí? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando le dijo Señor, Señor yo, yo fui quien te tocó Yo fui quien te tocó, tu fama llegó a mí Y yo venido con ti y yo venido con ti al tocarte Al tocarte sé que esa nada fui Al tocarte sé que esa nada fui Perdóname, perdóname Señor que quédate conmigo Tu fama llegó a mí El maestro me dijo mujer Ven paz Ven paz mujer porque tu fe te has salvado Ven paz mujer Y así Jesús Después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre Continuaba su viaje a la plaza de Jairo Pero intentes antes de llegar Apareció un criado de Jairo corriendo diciendo Señor, 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 Señor No, no molesté más al maestro No molesté más al maestro Porque tu hija ha muerto Tu hija ha muerto Y Jairo se enriqueció por un momento Más Jesús le dijo Ten paz Jairo Ten paz Jairo Porque tu hija no ha muerto Tu hija no ha muerto Tan solo muerme Ten paz Jairo Jesús Jesús consolando a Jairo Jesús consolando a Jairo Y casi al entrar a la casa Aparece la mujer de Jairo Y la abraza llorando diciendo Jairo Jairo mi hija ha muerto Ha muerto mi hija Ha muerto mi hija Ha muerto mi hija Jairo Pero Pero que dice mujer Ten paz Ten paz mujer Si el maestro está aquí Jesús está aquí Y el dice que solo duerme Ten paz mujer Jesús está aquí El maestro está aquí Jesús está aquí Y el dice El dice que solo duerme Jesús está aquí Oh Jesús está aquí Y al entrar Jesús a la casa Miró hacia el suelo Y vio a la niña Contraba y la abro En alabero diciendo Talita cúmigo Talita cúmigo Talita cúmigo Que traducido Quiere decir Niña a ti te digo Niña a ti te digo Niña a ti te digo A ti te digo Levántate Levántate Levantate 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 ¡Gracias!